Bienvenidos a Robin Hood, a tracón a mano armada, uno de los mejores programas de la radiodifusión mundial que en su edición de viernes se propone acercaros la felicidad que se estofa siempre en el culo de las cazuelas hasta el sofá de vuestras casas. Os estoy vigilando a todos, estáis sentados ahora mismo, algunos con la manta porque hay alguno que anda con frío, todas estas historias con el cafelito, unos venís de currar, otros vais a currar y estáis arañando minutos a la oficina para no perderos este show tan singular. ¡Viva Rusia! Y hoy os he esperado una receta, si tenéis paciencia que es la madre de la ciencia, que se caga la culebra. ¡Viva Rusia! ¡Bienvenidos a una nueva edición de Robin Hood, a tracón a mano armada! Es viernes y estoy más contento que el copón porque hemos trabajado durante todos los días de la semana para acercaros los mejores guisos y las mejores formulaciones hasta los blogs de notas de vuestras casas. Es importante que no perdáis comba porque hoy, si hay algo que le caracteriza al hombre vasco sensible su capacidad por resolver postres. Nada de siempre me embrillo queso, ir a la pastelería a comprar mamilla, cosas muy austeras, sino que el hombre sensible siempre se tiene que meter en faena, tiene que meter las manos en la masa. Y hoy os voy a ofrecer una terrina de chocolate, que es terrina de chocolate Merche, nada más y nada menos que una formulación de gran José Ignacio Zelaya. En muchas ocasiones os he hablado de este titán, auténtico crack, un pedazo de cocinero ya jubilado que oficiaba en el restaurante Merche, un sitio la verdad que espectacular. Allí yo estuve durante mucho tiempo aprendiendo los rudimentos de la cocina más alucinante, que era picar cebolla, limpiar chipirones, limpiar changurro, andar siempre puntual y fino en la cocina con una ilusión del copón. Aquello fue el detonante La Mecha que me convirtió luego en un gran cocinero, por lo menos eso me dicen en casa. Estoy también contento porque los amigos que estáis al otro lado del televisor, detrás de este cristal que me gustaría romper para estar sentado con vosotros en el sofá de casa, me enviáis cosas divertidas y el amigo Jorge escribe y además manda una fotografía divertidísima. Dice, somos seguidores en Ibiza, me encanta tener seguidores en Ibiza, qué divertido. Desde tu comienzo CNTV, dice, y ante el nacimiento de este nuevo miembro de la familia llamado Urquía, nuestro abuelo era de Mayavia, dice, no podemos más que decirte que cada vez que sales en la tele levanta el puño como un condenado el amigo Urquía. Qué grande, seguramente nuestro hijo será un buen cocinero. ¡Viva Rusia! Dicen desde Ibiza. Qué grande, me encanta tener tantos amigos al otro lado del charco, tener tanta felicidad y al final estar tan contento de estar aquí todos los días ofreciendo las mejores formulaciones, hablando de amigos, de maestros, en fin, guisando, que es la felicidad sin par. Terrina de chocolate, marche. Todos los que sois unos zotes del copón, si os queréis convertir en hombres sensibles, ya estéis tardando en meter las manos en la masa. Hay que hacer postres. Y hoy vamos a hacer uno del copón. Aquí estamos, refrescando un poco el gaznate porque vamos a dar un poco parrafada. Estoy contento de hacer el homenaje a José Ignacio Celaya y de acordarme del primer restaurante en el que yo trabajé, el restaurante Merche de Irún, auténtico super templo. En aquella época era uno de los grandes restaurantes y es verdad que gracias a mi padre, que Dios tenga en su gloria, y a mi tío Jaime Latasa, que es un mega grande, que eran amigos de José Ignacio Celaya y de Merche, tuve la oportunidad de entrar ahí a trabajar y la verdad que lo pasé como un auténtico enano. Me acuerdo que Merche todas las mañanas cuando volvía al restaurante me miraba y me decía todavía sigues aquí, pero quédate en casa, como diciendo, entonces te metas en este oficio, estás loco, no madrugues, vete con los chavales a jugar a fútbol, vete con tu madre a ayudarles a la tienda, porque mis padres tenían una tienda que era tienda Margarita, me acuerdo. Y es verdad que todas las mañanas Merche se sorprendía de que yo siguiera allí. Y allí estuve durante un tiempo aprendiendo los rudimentos de la cocina vasca más tradicional y en concreto también esa cocina que en aquel momento era una cocina de vanguardia, que era la cocina que hacía a partir de aquella tradición José Ignacio Celaya, que era un auténtico titán. Así que me acuerdo de José Ignacio, me acuerdo de Merche, por supuesto, me acuerdo de Carlos Emparan, que era un grande, de su chica Manoli Roteta, que era otra grande, de todos los que allí estuvimos reunidos trabajando. Y en aquel caso concreto, en la carta, que era una carta muy suculenta, de la que luego os hablaré, había postres sencillos pero muy sabrosos. Y en este caso, esta terrina de chocolate era un postre muy refinado, un postre muy singular. Me acuerdo que aquel restaurante venían muchos franceses, venía gente de mucho paladar, buenos clientes. Y este postre es un postre que se resuelve en un abrir y cerrar de ojos. Es verdad que tiene unos giros y unas historias que hay que resolver, no con prudencia, pero con cierta actitud y todas estas cosas. Y se trata de una especie de terrina de chocolate, de una especie de ganache de chocolate que vamos a encerrar alrededor de un bizcocho. Un bizcocho que es un bizcocho a la cuyer o un bizcocho cuchara o todas estas historias, que en este caso lo que vamos a hacer es estirarlo en una plancha. Así que los ingredientes para el bizcocho son los huevos que tengo en este bol, que voy a empezar ya a cascar. Tengo además azúcar, son los ingredientes clásicos de un bizcocho de toda la vida. Azúcar, harina y un pellizco de levadura. Levadura en polvo, levante o una historia de estas. Esto lo que vamos a hacer, como en un segundo lo vais a ver, es montarlo con una varilla batidora, en este caso eléctrica. Si queréis complicaros la existencia y hacer como muñeca para luego ir al gimnasio con un brazo más desarrollado que el otro, le dais a la varilla. Si tenéis una varilla eléctrica, yo creo que es bastante más sencillo y bastante más fácil. Teniendo en cuenta que lo que tenemos que hacer es montar esta historia, hacer una especie como de saballón de azúcar y con yemas. Además de este azúcar y de estos huevos, sabéis que a los bizcochos y a muchas preparaciones en dulce, le añadimos también un pellizco de sal. Así que se trata de empezar a darle a esta historia zapatilla y montarnos la típica base de bizcocho de toda la vida. En aquella época, cuando yo creo que llegaba a casa a la noche con los dedos hinchados de los pinchazos de las centollas, de los changurros, estuve limpiando changurro y centollo pues prácticamente todo un verano, ¿no? Limpiando chipirones, picando cebolla con una ilusión del copón, pimiento verde. Y es verdad que en aquella cocina se hacía aquella cocina vasco-francesa tan reputada de aquellos años. Y José Ignacio, que había trabajado nada más y nada menos que en la Nicolasa, imaginaos el nivelón, ¿eh? Lo que hacía era proyectar un poco hacia el futuro aquellos patos tradicionales. Rodavallos increíbles, lenguados increíbles. Los primeros magres que he visto en mi vida de pato, bueno, pues allí se asaban, se acompañaban con unas salsas de oporto, con unas patatas panaderas maravillosas, unas guarniciones a base de fruta salteada, cosas muy ricas, cuagrases con cremas de coliflor. Me acuerdo que también hacía, estoy salivando como un perro, ¿eh? Una ensalada de bogavante con criadillas, que era una ensalada también muy sabrosa, con endibias, un montaje muy particular, con una vinagreta tibia. Allí aprendí a hacer mis primeras chipirones encebollados, los chipirones pelayo, que la verdad que era un auténtico delirio. Y luego lo que intentaba yo cuando llegaba a casa era replicar todos aquellos platos con mis posibilidades en casa. Chipirones encebollados. Me acuerdo también que hacíamos unos chipirones, perdón, unos pimientos rellenos de chipirones en su tinta, que eran también un auténtico escándalo para aquella época. Fijaros que rellenar un pimiento con chipirones se consideraba una especie como de herejía. Y José Ignacio hacía unos pimientos que haremos en este programa rellenos de chipirones en su tinta, que eran un auténtico escándalo. Cosas muy sabrosas. Un milhojas de pencas de acelga con láminas de bacalao, terminado también con un pimiento rojo y verde asado, con una salsa de pimientos debajo de dos colores. Cosas súper sabrosas y cosas muy modernas para la época. Y de postres, cosas increíbles. Hacíamos una tarta de limón que era un delirio también. Yo creo que es una de las mejores tartas de limón que he comido en mi vida. Además de otras postres, esto, la tortilla Alaska, la típica tortilla Alaska, bizcocho que hemos hecho en el programa, con helado recubierto de merengue, metido en el horno y gratinado. Hacíamos también una especie como de clafutí de frutos rojos con un helado y unas cremas súper sabrosas. En fin, son recuerdos. Pero recuerdos muy interesantes y sobre todo recuerdos muy apetecibles. Luego os seguiré contando historias. Habéis visto que mi saballón de yemas ya va al punto deseado. Y lo que vamos a hacer es, una vez que ya está bien montado, que habéis visto que ya monta extraordinariamente bien, y como os digo, es mucho más fácil que resolvéis esto con una varilla eléctrica que andar ahí con la muñeca haciéndola normal. Así que este tinglado lo dejamos ya en una esquina. Y por cierto, tengo aquí este limón porque luego le haremos una salsa, una salsa con limonchelo, muy sabrosa. Vamos a añadir ese pellizco de levadura en polvo, aproximadamente unos 2 gramos, que es como una cuchara de moca pequeña colmada más o menos. Y luego también vamos a añadir la harina en dos fases. La harina la tengo tamizada. Así que primero, ahora ya sacamos la varilla eléctrica del fuego y lo que hacemos es incorporar la harina y meterle una espátula. Además, tengo en el fondo de una bandeja de horno, como veis, papel sulfurizado. He pringado de mantequilla el fondo de una bandeja de horno. Tengo el horno encendido a unos 180 grados centígrados. Importante que encendáis 10 o 15 minutos antes de arrancar con la preparación vuestro horno. He metido una hoja de papel sulfurizado, le he vuelto a dar un poco de mantequilla y esto va a facilitar que luego podamos desmoldar bien la plancha de bizcocho. Bien sencillo, ¿eh? Habéis visto, la harina incorporada en dos veces. Todo el mundo puede hacer postres si se lo propone, siempre os lo digo, no solamente cocinar. Y es de hombre sensible y de mujer sensible hacer postres. Eso al final provoca que vuestra mujer, que vuestra amante, que vuestros hijos os tengan muchísimo más respeto. Y es verdad que en este país estamos un poco condicionados siempre por el queso con membrillo, ir a la pastelería siempre a comprar el postre, que está muy bien, que hay que dar trabajo a las pastelerías y tenemos grandes pasteleros en este país, ¿eh? Pero es verdad que, joder, que hacer un postre es algo superior. Y de hecho, los grandes vascos, los grandes por hombres vascos han sido pasteleros muy sensibles, ¿eh? Como Pío Baroja, por ejemplo, que era un gran pastelero, auténtico, crack Basarri, por ejemplo. Ignacio Zuloga, gran pintor. Y Ibarres también era un gran pastelero. Luis Mariano, Iñaki Perurena, hasta Iñaki Perurena con esas manos que parecen morcillas de Burgos, es un tío sensible en el fogón, hace postres, todas estas cosas. Es muy importante. Y Turrino, en fin, todos los hombres sensibles del país con la chapela, que han llevado el nombre de Euskari por todo el mundo, han dominado siempre la disciplina de la buena pastelería. Así que vosotros tenéis que engrosar esa lista de vascos ilustres. Muy importante. Ya tengo mi harina integrada junto a la levadura en la masa, que habéis visto que es una masa muy esponjosa. Es una especie de masa como de genovesa. A esta masa de bizcocho, si le añadieramos mantequilla derretida, la convertiríamos de alguna manera en una masa genovesa de bizcocho. Pero esto es la clásica masa de bizcocho de toda la vida. Así que una vez que está bien integrada la preparación, habéis visto que hasta yo, que soy un turro, puedo hacer un bizcocho. Así que al fondo, tú a dónde vas, que te estoy viendo que te estás levantando del sofá, quieto, que poca sensibilidad. Quieto al sofá, siéntate, no te muevas, nada de ir al baño a coger el teléfono y sigue apuntando la receta. Estoy controlándolos a todos, todos en desbandada, todos quietos. Así que en el fondo, lo que hacemos es darle a esto un poco de agresividad, que también hace falta un poco de agresividad para hacer las cosas bien. Y habéis visto que con la lengua estiramos un poco hasta los extremos nuestra masa de bizcocho, sin obsesionarnos. Vamos a limpiar bien este fondo y vamos a meter esta plancha aproximadamente durante unos 10 minutos en el horno, no más. Es muy fina, incluso igual se hará hasta en menos tiempo. Hay que tener mucho cuidado de que no se nos seque, muy importante que no se seque. Por eso, en torno a los 8 o 10 minutos de cocción, lo que haremos será sacarla para que quede bien esponjosa. Tampoco es ninguna chorrada. Con un poquito de azúcar glas, espolvorea esta superficie con azúcar glas, porque le va a hacer, bueno, pues una especie de capa como muy vistosa al bizcocho. Pero no es necesario, así que metemos esto en el horno. Y seguimos con nuestra preparación. Estáis en Robin Food atracó una mano, no os olvidéis, uno de los mejores programas de la radiodifusión mundial. Y os voy a enseñar la foto de José Ignacio y de Merche, que está por aquí. Este libro que es un super hit parade, este libro es super pureza pura, un libro muy antiguo y fijaros que en el apartado de Gente Ilustre, aquí están los Hilarios, Shuberoas, Coldolasa, fijaros, la gente de Recondo, Chomin, fijaros qué guapo. Y aquí están José Ignacio y Merche, fijaros qué guapos. A la vez, José Ignacio, Merche, 23 de enero del 88. Yo tenía 18 años y creo que un año después fue cuando entré a trabajar con estos dos auténticos caimanes. Es una gozada, este tipo de literatura llena de gente que son los prohombres de la cocina vasca, fijaros, Rubiorena, Saldúvas, Castillo, Restaurante Cococha, qué grandes, ¿eh? Fijaros, Elcano, fijaros qué joven está aquí, Pedro, auténtico crack Pedro, un casa urbano, Ocharreta, en fin, grandes cocineros, gente que anda por las calles jubilada. Me encanta ver cocineros y gente que ha estado en salas jubiladas y que andan por la avenida de la Libertad, por la Gran Vía, con un orgullo del copón, con el pecho hinchado del trabajo bien hecho, de haber atendido a un montón de clientela y andan por la calle con una alegría del copón. Me encanta rendir homenaje a toda esa gente a través de este formulario, que son las recetas que hemos heredado de los más grandes. Fijaros, aquí tengo el chocolate que ya lo tengo ya fundido y lo que vamos a hacer es una especie de ganache, una especie de ganache que es la tica base de bombones. Para eso, además de este chocolate fundido, que lo que utilizamos es un chocolate con un porcentaje alto de cacao, esto más o menos será un 70 o 75%, podéis fundir el chocolate que queráis. Esto lo podéis hacer con chocolate blanco o si queréis lo podéis hacer con chocolate y con leche, lo que queráis. Lo que vamos a hacer aquí es en un segundo integrar la mantequilla, que puede estar empomada, puede estar fría, me da igual. La mantequilla sabéis que al chocolate derretido le da brillo y luego a la ganache, a la terriena, cuando la comamos, porque luego la refrigeraremos, lo que le da es untuosidad y hace que quede muy, muy sabrosa. Además de eso, tengo una clara de huevo y cuatro yemas de huevo que voy a integrar ahí dentro, en la preparación. Fijaros, meto aquí las yemas y la clara y aprovechando que tengo la batidora sucia, le voy a dar un meneillo. Justo mezclar, no hace falta que le montemos ni nada, justo mezclar un poco. Y además de eso, tengo un chorrete de armañac, que también voy a añadir aquí, un poquito de queroseno, le hace falta queroseno al chocolate. Sabéis que el chocolate es muy agradecido cuando le añadimos algún tipo de licor. Me da igual que sea un armañac, un sagardós, que sea un brandy, un whisky. Esos son perfumes y son las notas que de alguna manera aromatizan, en este caso, la terriena y también desgrasan el chocolate, porque tened en cuenta que el chocolate es muy graso y lo que le hace falta al chocolate, igual que al corderito asado, le hace falta una ensalada de lechuga y una buena vinareta para desgrasar al chocolate, también le hacen falta ese tipo de alcoholes, que lo que hacen es desgrasar y lo que permiten es que los postres de chocolate pasen mucho más fácil por el garnate. Bueno, cuando pasen esos 8 o 10 minutos aproximadamente, perdón, estoy aquí encantado de la vida. Parece que me han puesto la turbina de un Boeing 747, pero es que estoy encantado aquí con todos vosotros. Digo que cuando tengamos ya esto bien disuelto, en el último minuto lo que haremos es añadir la mezcla de huevos y de armañac aquí en la preparación, pero en el último minuto, porque si lo añadimos ahora, corremos el riesgo de que la ganache se nos endurezca. Así que, piano, piano. Como os digo, 8 o 10 minutos después, sacáis la plancha de bizcocho del horno y le quitamos el papel a esta historia. Esto es importante que lo hagáis, que lo dejéis enfriar, que no os precipitéis. Así que lo que hacemos es colocar la plancha sobre una tabla, quitarle el papel. Importante lo del papel, ¿eh? Y ahora, los que hayáis estudiado pre-tecnología y hayáis sido humanitas en el colegio, con el pegamento y medio, la tijera y todas estas historias, que yo siempre he sido un cero patatero a la izquierda, es vuestro momento. Lo que hacemos es forrar un molde de plum cake, como veis, voy a quitar todas las picharras estas. Forrarse un molde de plum cake con un poco de papel film, para que una vez que esta terrina se enfríe en la nevera, porque se enfriará en la nevera, la podamos desmoldar con facilidad. Así que veis que tenemos que hacer cuatro piezas para forrar esta historia. A ver si soy capaz. Yo creo que sí. Venga, para adelante, con los de murchante. Así que vamos a hacer, para arrancar, cuatro bandas rectangulares. Habéis visto que el bizcocho se me ha secado un poco, ¿eh? Y aquí veis lo que he dicho antes, que no tiene que ocurrir. Cuando el bizcocho se seca demasiado, se queda como quebradizo. Y lo interesante es que el bizcocho quede jugoso. Por eso tenéis que jugar con la temperatura y no hornearlo demasiado para que no ocurra esta historia. De todo se aprende, ¿eh? ¿Veis cómo se quiebra? Bueno, no pasa nada, que tenemos arco nada. Bueno, entonces lo que hacemos es, en el fondo de esta historia, que como veis está forrada de papel film, más o menos, vamos a calcular una base. Atención, ¿eh? Esto para abajo. Vamos a tener cerca la armañac, porque le vamos a hacer a esta historia algo divertido, ¿eh? Como veis, siguiente paso. Calculéis más o menos hasta aquí. Más o menos hasta aquí. Y tenemos una parella, ya lo veis, muy fácil. Vamos a coger esta otra pieza. ¿Cómo os quedáis? Flipados, ¿no? Joder. Esto, cuanto más tiempo le dediquéis, pues mejor saldrá. Los que seáis ingenieros y todas estas cosas, pues es vuestro momentazo de lucidos y todos estos rollos. Así que colocamos por aquí este bizcocho, colocamos por aquí esta otra plancha de bizcocho. Y ahora lo único que nos queda es hacerle... Estos restos no se tiran, ¿eh? Esto luego se puede meter dentro o nos lo podemos comer para desayunar, me da igual. Y luego las esquinas, vamos a intentar hacerlas a ojo. Así que cortamos más o menos. Yo creo que ahí está niquelada. Bastante bien. Y esta esquina y esta otra esquina igual. Yo creo que ahí va más o menos niquelado. Ya tenemos las cuatro paredes del bizcocho resueltas. Y luego además, con estos recortes, vais a ver que en un segundo lo que vamos a hacer es meterlas por dentro para integrarlas en la terrena. Si hay niños, no hagáis esto. O sí, también, para que se vayan habituando. Unas gotitas de un buen armañac o de un whisky o un rollo de estos. Si hay críos, igual conviene mojar este bizcocho con un poquito de... El típico jarabe blanco frío, un poquito de azúcar y agua mezclado y aligerarlo con un poquito de alcohol. Pero le va a dar mucha gracia a la historia. Y en este momento, que yo considero que es un momento único, muy importante para el devenir de la humanidad, lo que vamos a hacer es integrar. Habéis visto que fácil, ¿eh? Yo que soy un superzote, soy capaz. Vosotros también, ¿eh? Y a donde vas no te levantes. Te estoy viendo que te estás levantando. Que no, que esto es un postre. Que tienes que dominar los postres. Habéis visto. Las yemas y la clara con el armañac dentro. Le hacemos esto. Una vuelta rápida. ¿Veis? Esto os digo que hay que hacerlo al final para que la ganache no endurezca. Normalmente la ganache no suele endurecer mucho, ¿eh? Pero si lo hacéis antes, quizás corréis el riesgo de que la ganache quede un poquito más dura. Que no pasa nada, ¿eh? Tened en cuenta que cuando esto esté frío y dentro de la nevera solidifica. Y queda la clásica... El clásico relleno y bombón de toda la vida. Fijaros. Fijaros. Añadimos la mitad de la ganache en el fondo del molde. Qué pureza pura, más imperial. Joder, esto es un orgasmo, ¿eh? Fijaros. Y ahora la historieta es colocar en la mitad de ese bizcocho, darle hasta un golpe y colocar dentro de esta historia los recortes de bizcocho. Más o menos, ¿eh? Como están camuflados y no se ve, pues tampoco hace falta que seamos muy exigentes. Otro chorrito de mañaca, la historieta, el bizcocho que hemos metido aquí. Y tener en cuenta que aquí dentro podéis meter tiras de plátano. Por ejemplo, plátano fresco metido aquí dentro, la mezcla de plátano y chocolate es fastuosa. Y no solamente tiras de plátano, sino que podéis intercalar hojas de menta, por ejemplo. Hojas de menta directamente colocadas aquí en el fondo. Podéis poner plátano. Podéis poner la fruta que os apetezca, la fruta que os dé la gana. El resto de ganache. Que habéis visto que va solidificando, se va quedando un poco más dura. Toda para adentro. Es un postre para hacer con antelación, ¿eh? Y es un postre que dura muchos días en la nevera. Esto lo podéis tener en la nevera durante un montón de días. Y si sois muy adictos al chocolate y sois muy chocolateros, podréis ir tirando esta terrina a lo largo de toda la semana, comiéndoos una sierra fina y dejando un remate bueno para una cena, para una comida. Que normalmente son cosas que se hacen un poco como en soledad, ¿no? Con nocturnidad y alevosía. Esa onza de chocolate que solemos comer antes de meternos en la cama. Bueno, pues en este caso será una sierra de esta terrina tan alucinante. Así que estiramos el chocolate. Tiene que estar, yo encho nuestro steady con el brazo como con unos sarpullidos del copón porque llevamos 26 minutos y la verdad que es un titán, ¿eh? Gary menos porque tiene la cámara en trípode y hace menos esfuerzo. Pero este es un titanazo del copón. Ya habéis visto, ya está la última capa. Y lo último que nos queda, con estos recortes, es cerrarla como podamos. Como se nos ha secado un poco, pues nos queda de esta manera. Pero no pasa nada porque el chocolate va a humedecer el bizcocho. Y lo que nos hace falta es hacer una especie como de tapa. Esto es lo que nos tiene que pasar. Pero como sois mucho más listos que yo y mucho más cocineros que yo, lo conseguiréis. Vais haciendo aquí un parcheo. Y vais cerrando bien todas estas historias. Ya solamente nos queda en un segundo resolver la salsa, ¿eh? Pero esto hay que dedicarle un poquito de tiempo. Habéis visto que en 26 minutos, que es el tiempo que llevo yo aquí con vosotros, con la mise en place preparada, estamos resolviendo una terriena impresionante. Todas las esquinas bien cerradas. Más o menos, ¿eh? Esto si fuera la plancha entera, si no se hubiera secado la plancha, mucho mejor. Esta última capa también le vamos a dar un poco de querose, ¿no? Y ya lo único que nos queda es cerrar con el resto del papel film. Sobre todo para que la metamos en la nevera. Y si tenemos la meluza rebozada de ayer o tenemos, yo que sé, cualquier cosa que huela, la terriena no coja malos olores. Porque el chocolate es muy cabrón, ¿eh? El chocolate rápidamente, en cuanto lo metes en un entorno de olores extraños, coge gustos particulares. Así que esta historia, vamos a dejar que coja temperatura ambiente para no meter nada caliente en la nevera. Y en cuanto esté a temperatura ambiente, si queréis, coloquéis una pequeña bandeja y una cazuela pequeña encima, lo que fuera, con un poquito de peso. Y a la nevera, la refrigeráis, la dejáis mínimo seis horas. De ahí para adelante, lo que queráis. Y vais a ver que luego la desmoldamos. Y vamos a hacer unas sierras de terriena de chocolate que se caga la culebra. En homenaje a José Ignacio Zelaya y a Merche, que eran dos supercracks. Bueno, eran no, son, porque están vivos y además coleando. Y van con una ilusión por la calle cuando les veo del copón. ¡Viva Rusia! Nos gusta el chocolate, somos chocolate adictos. Y en este programa lo hemos transformado en muchísimas golosinas, en tartas, en soufflés, en cremas. La verdad que da muchísimo juego. Y en este caso, fijaros que esto es una manera muy fácil de resolver un postre que nos cunde un montón. Después de esas seis horas mínimo de refrigeración de esta historia en la nevera, sin complicarnos mucho la existencia, porque no nos tenemos que complicar nada la existencia, fijaros, este plástico es lo que nos ayuda a que la terriena caiga. A ver. Hostia, qué descojono, ¿no? Todos quietos, se nos ponen al pánico. Sale, sale por huevos, o sea. Esto sale, pero... Ahí va. ¡Viva Murrio! ¡Viva Rusia! Fijaros, ¿eh? Quitamos el plástico, habéis visto que es importante esta historia, ¿eh? Plástico fuera, este plástico nos ayuda. Si no vais a comer toda la terriena entera, no conviene que lo quitéis, conviene que sacáis el pastel, que le quitéis un poquito el plástico, que cortéis la ración que necesitéis, que lo volváis a cerrar, que coloquéis otra vez el molde, vuelta arriba y a la nevera. Si no, lo vais a servir de un golpe. Yo, como lo voy a poner en plan doctor en una bandeja, lo desmoldo entero. Fijaros. Cuchillo caliente. Lo mismo que hacemos cuando cortamos un foie gras o cualquier historia grasa, que queremos hacerle un corte limpio. Metemos el cuchillo y le damos zapatilla a la terriena. Fijaros, ¿eh? La primera loncha queda un poco allá. La voy a quitar. Fijaros qué corte más bonito, ¿eh? Ahora voy a cortar la ración. Voy a dejar que el cuchillo se caliente. Voy a hacerle acompañamiento. Nata semi montada. Le añadimos un poco de sal. No la vamos a azucarar, ¿eh? Porque esto ya tiene suficiente calor, suficiente dulzor. Un poco de sal. Lo que sí vamos a añadir es ese golpe de cáscara de limón que le da un perfume superior, ¿eh? Y que desgrasa mucho la preparación. Tener en cuenta que esto es chocolate, que es una historia grasa. Y lo que necesitamos es quitarle precisamente esa sensación grasa de chocolate con estos golpes. No solamente de cáscara de limón y, si queremos, también de un poquito de zumo de limón, sino también de un chorrete de limonchelo. Que el limonchelo es perfume bueno, es buen queroseno, ¿eh? Y le da también un dulzor muy particular a la crema. Esta historia le damos un batido rápido. Vamos a colocar sobre la vajilla una lágrima de esta historia. O una quenelle, o lo que no se le gana. Pero en este caso podemos añadir una lágrima de estas. Y luego en la salserita colocamos el resto de nuestra preparación, el resto de nuestra crema, de nuestra crema Santilli aromatizada con el limonchelo y con el limón. Esto va al centro de la mesa, porque yo voy a poner una ración, pero tener en cuenta que esta historia sin ningún problema podéis colocarla en el centro de la mesa con un buen cuchillo y allá cada cual que se las componga. Esta historia para acá. Cuchillo bien caliente. Y vamos a cortar una sierra. Un poco fina, ¿eh? Porque esto es un pastel que tiene agallas, ¿eh? Fijaros que termina más rica. Colocáis esto aquí en el centro. Incluso vaya a añadir aquí un chorrete bueno de esta historia también. Fijaros, esto ya es la propina. Cogéis un chorrete de limonchelo y en la zona del bizcocho le metéis un poquito de perfume parisino. Una hojita de menta en plan delicados. Y fijaros qué pedazo de postre nos hemos marcado. En terrina, como emplatado. Y luego también para darnos... Joder, al ojo lo colocamos también aquí cerca de una bandajita. Vamos a aguarrar rindongadas, ¿eh? Vamos a hacer un poco lluvia dorada aquí también, ¿eh? Porque esto se merece un poco de lluvia dorada, tipo Nacho Vidal ahí. Viva Rusia. Bueno, yo cuando llego de una juerga o de un viaje largo, lo que hago es cuando llego a casa, abro una pequeña conserva de anchoas en aceite de oliva y aparte cojo en una sartén pequeña tres cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra. Le añado un diente de ajo picado y media guendilla picadita. Cuando empieza, caliento ese aceite y cuando empieza a bailar el ajo, lo retiro y lo dejo enfriar. Y cuando está frío, lo echo encima de las anchoas de la conserva que estaban en un plato. Aparte, cojo una tostada de recondo, le pongo encima una hoja de endivia, encima le pongo medio quesito de porciones partido por la mitad, le echo encima esa anchoa que tiene el ajito, el aceite y la cayena y encima le pongo un poco de perejil picado y me quedo más contento que Obama. Pedazo de programa, terrena de chocolate y merche impresionante. No os olvidéis que el hombre sensible es aquel que mete siempre las manos en la masa. Nos tenemos que destacar por esa finura y por ese refinamiento que nos hará tíos mucho más inteligentes. Aquellos que sabemos hacer postres, como muchos de vosotros que resolvéis postres, somos gente mucho más capacitada. Estoy seguro que hay muchísimos que se han unido a esta nueva casta, con esta terrena impresionante. Hemos cocinado además a lo largo y ancho de toda esta semana con muchísimo interés y os he ofrecido formulaciones que no tengo ninguna duda que vais a mejorar. Hay millones de cocineros mejores que yo y todos los que estáis en casa sois cocineros potenciales. Si os lo proponéis, podéis cocinar no solamente esa terrena, sino todo el formulario que os hemos venido ofreciendo todos estos días. La quiche tontaine, ¿os acordáis de aquella quiche increíble? El pan multicereales con semillas que nos hizo Iván Yarza, el auténtico grande. El arroz con centolla que os ofrecimos el lunes. Qué pedazo de arroz, se caga la culebra. La pasta cacio de pepe, el lomo de merluza con el pak choi, aquel pastel de manzana que nos ofreció también Martín Berasategui y esa pedazo de receta de hoy. Sabéis que los viernes, además, terminamos con la guarindongada, que es esa mierda en bote que a todo el mundo le gusta comer. El Papa Francisco Obama, Bill Clinton, todo Cristo se levanta a la noche con nocturnidad y alevosía o llega una hora intempestiva a la tarde que no están los chavales en casa ni la mujer ahora en la nevera y hace esa mezcla imposible que normalmente se perfecciona desde la más tierna infancia, como hace Rodrigo Martínez desde Logroño, que nos cuenta que apunto maneras desde pequeño. Este qué humilde, comiendo yogures naturales con chorizo picante o untando la manzana en el tomate frito que sobraba del segundo plato, pero mi favorito es la típica salchicha Frankfurt con nocilla. Admite preparación en frío y preparación en caliente. La salchicha se corta longitudinalmente, se rellena a modo de bocadillo con nocilla. Para la versión caliente, pasamos la salchicha por la sartén y luego al microondas para que se temple la nocilla, manjar de dioses. Desde Béjar escribe Jesús, un clásico de mis abuelos. Beberse el escabeche de los mejillones con vino tinto. Vaya cagalera, chaval. Desde Victoria, Nuria dice mojar el huevo frito con el croissant a modo de pan. No hay manjar superior. Desde Lamiaco, Stanis, Zubillaga. Bocata de nocilla por una cara, mantequilla en la otra, azúcar en el medio y esto resucita a un muerto. La otra guarrindongada la he descubierto esta semana. Bocata de paté con salchichas de cerdo picantes con chistorra y queso fundido. Todo ello en tamaño XXL. Se caga la culebra, dice Stanis desde Lamiaco. Desde Barcelona, Ciudad Condal, escribe David Martínez. Dos días de fiesta, al llegar manga a casa, nada mejor que calentar Nutella en el microondas para que quede un poco más líquida. Mezclarla con nata doble, pero sin insistir mucho. Y luego mojar pan de molde en la mezcla. Se puede acabar con una rodaja de chorizo por encima. Todo ello a oscuras y con un frío tremendo. Es canapé fiestero y la que vamos a poner en práctica nos la mandan desde el Gijón. Sois unos cerdos del copón. Me encanta estar rodeado de tanta gente cabrona y de tanta gente tan salada. Escribe Pablo desde el Gijón. Dice, vivimos en un piso de estudiantes y un día que llegábamos de fiesta, como el turco donde comprábamos el kebab estaba chapado, se nos ocurrió arramplar con todo lo que teníamos en la nevera. Atención, pan de sándwich, chorizo, mermelada de fresa y salsa tabasco. Dice, suena guarro, pero al probarlo sonaron las trompetas del cielo. Jonchu, que es un tío muy casta, que es el que maneja esta steady, que estáis viendo ahora mismo, que ya he visto que ni tiembla ni nada, porque tiene un pulso del copón. Ha dicho, si lleva chorizo a Alejandro, esa guarriendongada es jarrriendongada ganadora. Que steady más sabio tenemos. Es un grande, antes teníamos a Churruca, que también es un casta, pero Jonchu tiene como un must, tiene como algo más. Es un tío listo. Y efectivamente, todo lo que toca chorizo a Alejandro es como la carta de los corintios a los perros. Tengo que venir una sinfonía en la boca del copón. Viva Rusia, los espero lunes, ¿eh? Va un poco en trago, porque está rico, pero un poco seco. ¡Gracias!